Hola a todos. Hoy exploraremos un medicamento llamado Vivegron, comúnmente conocido por su nombre comercial, Gentesa. Como en todas nuestras discusiones, esto es sólo con fines educativos. Si tienen preguntas o preocupaciones relacionadas con la salud, siempre consulten a un profesional médico. Descripción. El Vivegron, comercializado bajo el nombre de Gentesa, es una tableta oral que pertenece a una clase de medicamentos conocidos como agonistas beta-3 adrenérgicos. Funciona relajando los músculos de la vejiga, reduciendo así los síntomas de vejiga hiperactiva, VHA, como la micción frecuente o urgente y la incontinencia urinaria. Aprobado por la FDA en 2020, Gentesa ofrece un nuevo enfoque para manejar la VHA al dirigirse directamente a los músculos de la vejiga, proporcionando alivio de los síntomas disruptivos que muchos pacientes experimentan. Advertencias. Como con cualquier medicamento, el Vivegron tiene ciertas precauciones. No es adecuado para todos y hay condiciones específicas bajo las cuales debe usarse con precaución. Los pacientes con insuficiencia hepática o renal grave deben discutir los riesgos y beneficios con su proveedor de atención médica. Además, aquellos con antecedentes de retención urinaria o obstrucción de la salida de la vejiga deben tener precaución, ya que el efecto relajante sobre los músculos de la vejiga podría empeorar estas condiciones. También es importante informar a su proveedor de atención médica si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, ya que los efectos del Vivegron durante el embarazo y la lactancia no están bien establecidos. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Vivegron, se deben considerar varios factores. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento o a alguno de sus componentes. Si tiene antecedentes de retención urinaria, problemas hepáticos o renales graves o obstrucción de la salida de la vejiga, estas condiciones deben discutirse con su médico. Además, informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier otro medicamento, suplemento o producto herbal que esté tomando para evitar posibles interacciones. El monitoreo regular y las visitas de seguimiento son importantes para asegurar que el medicamento esté funcionando efectivamente y para manejar cualquier posible efecto secundario. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, el Vivegron puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes incluyen dolor de cabeza, infección del tracto urinario y nasofaringitis, resfriado común. Algunas personas pueden experimentar efectos secundarios más graves como la retención urinaria, que requiere atención médica inmediata. Si nota síntomas como dificultad para orinar, un chorro de orina débil o una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato. Otros efectos secundarios menos comunes pero graves pueden incluir aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo que se recomienda el monitoreo regular de estos signos vitales. Interacciones. El Vivegron puede interactuar con otros medicamentos, lo que puede afectar cómo funciona o aumentar el riesgo de efectos secundarios graves. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos que esté tomando, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos Herbels. Específicamente, el Vivegron puede interactuar con medicamentos que se metabolizan por ciertas enzimas hepáticas, por lo que su médico puede necesitar ajustar su régimen de medicamentos en consecuencia. Dosis. Adherirse a la dosis correcta es vital para la efectividad y seguridad del Vivegron. La dosis recomendada de Genteza para adultos es de 75 miligramos una vez al día, con o sin alimentos. Es importante tomar el medicamento exactamente como lo recetó su proveedor de atención médica. No altere la dosis ni interrumpa el medicamento sin consultar a su médico, incluso si se siente mejor. Las revisiones regulares ayudarán a su médico a monitorear su progreso y ajustar la dosis si es necesario. Evitar. Mientras toma Vivegron, se recomienda mantenerse hidratado para apoyar la salud general de la vejiga. Si experimenta algún signo de retención urinaria u otros efectos adversos, busque consejo médico de inmediato. Evite el alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios y potencialmente reducir la efectividad del medicamento. Preguntas frecuentes. Una pregunta común es si el Vivegron es seguro para su uso en niños. Actualmente, no se ha establecido la seguridad y efectividad de Genteza en personas menores de 18 años. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre. Esto concluye nuestra descripción general del Vivegron, también conocido como Genteza. Recuerden, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulten con un proveedor de atención médica si tienen preguntas o preocupaciones. Gracias por sintonizar.